en el camping de la cooperativa de la Mutual de los Blanquitos. Sí, vamos a estar con el amigo Adrián Guzmán, que lo invitó. Vamos a estar cerrando el festival porque van a estar... no me acuerdo el otro grupo que iba a estar, pero vamos a estar dos grupos y va a estar también un grupo de bailarines, así que ahí vamos a estar actuando tipo 5 de la tarde, 17 sería. Bien, bien, van a estar haciéndole la previa al día de Güemes. Claro, bien patria la cuestión. Todo patrio, todo lo que sucede ahora es patrio, así que bueno, bien. Perfecto, mirá, también hay mensajes que van llegando, está escuchándonos y manda salud, dice que se escucha a Bárbaro, debe ser a ustedes. A ustedes los escuchan Bárbaro, nosotros ya están como cansados de escuchar. El secretario de Cultura, Deportes y Recreación de aquí del Distrito de Florencio Varela, el señor Mauricio Rodríguez, así que muchísimas gracias. Bueno, les mandamos un saludo bien grande de parte mía, Javier Carrizo, ahí a Mauricio y mis compañeros y todos los chicos de Canto Sagrado. Seguramente vamos a tener una invitación a las noches folclóricas que tiene Varela. Oh, sería un placer, sería un placer. Así que vayan agendando nomás, vamos a ver si en alguna de las expoferias tranquilamente pueden participar los chicos, o la noche de las Peñas en Cultura. Qué bueno, qué bueno. Le mandamos un saludo a Mauricio Rodríguez, vaya el abrazo para él. Hace un montón que no lo veo. Y bueno, tenés que el 11, viste, el 11 de junio, seguramente sea 10, 11 y 12. Vuelve la Expo Emprendedores acá a la Plaza San Juan Bautista, así que hay escenario y todos los están con los artesanos, exponiendo sus trabajos y bueno, compartiendo unas lindas tardes, noches. Qué grande, bueno, un saludo grande. Un saludo grande y un privilegio que esté escuchando lo que estamos haciendo, así que le mandamos un saludo. Mirá, también la gente del Supercam, del mercado que está acá sobre el sallarés, dice, ¿qué le falta, chicos? Que ya le mandamos el pedido. Qué grande, qué grande Ema y todos los chicos que están en el depósito, trabajando y haciéndonos el aguante del otro lado. Porque le escuchó que iba a ser el fuego, por eso mandaron el mensaje. Claro, por eso. Seguro que es del palo de liga Emajero. Qué grande, bueno, ahí está el saludo para la gente del Supercam. Que siempre, hace rato no hacen el aguante. A él le gusta mucho la música, bueno, influencia de donarse, ¿no? La música del sur. Y bueno, quién nos dice los chamomés bien macetas también. Seguro. Oh, qué grande. Qué grande. ¿Qué otro saludito hay por ahí, Pablo, que tengas vos? No, no, por acá yo estoy tranquilo. María Laura que se escucha de 10, que quedó enganchada. Mirá al nene cómo juega al fútbol, María Laura. Está enganchada con tradición popular y ahí quedó. Tal cual, tal cual. Bien. Muy bien. Ahí está. Bueno, ¿seguimos? Continuemos. Continuemos. Vamos a hacer una linda chacarera. Esto siempre le hago un homenaje a un grande de nuestra música popular argentina, ¿no? Para mi amigo, nuestro amigo de todos, ¿no? Don Horacio Guaraní, ¿eh? Bien. Bien, bien, bien. Vamos entonces a cerrar con los chicos. ¿Cerramos? Bien. Bueno, bueno. Nos vamos con esta hermosa chacarera, musito. Hay que hacer palmas en casa, ¿eh? Yo vengo del medio al monte, levantando polvareda, entre repicar de sacha, buscando el pan de madera. ¿De dónde viene ese mozo que baila tan advertido, como un pájaro en el aire, chacarera y escondido? No, 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 no. Y así, así sonar esa guitarra, dice. Y en sus ojos refusiló, caloquean sus ojos negros, y una morena decía, parece de tribu infierno. Y así, así sonar esa guitarra, donde nos quedan los ojos negros. Y así sonar esa guitarra, donde nos quedan los ojos negros. Y así sonar esa guitarra, dice. marcha un lomo musiquero el del bandoneo decía a mi que es alabanquero de donde viene ese mozo de donde se habrá venido en Anca de su caballo buscando su aire y destino eso, si señor muchísimas gracias